A un mundo nuevo vamos ya, juntos somos hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Cuando nosotros también no entendemos el misterio del Señor. La Iglesia de Jesucristo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué me has abandonado? Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Deje, basta.